Bueno, estamos con Sergio Tintera, 18 años, de Pellegrini, y bueno, nos va a comentar un poquito, una gran experiencia que tuvo en Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. Bueno... ¿Te fuiste a probar? Sí, tuve la oportunidad a través de Raúl Casagrande de ir a probarme a Independiente. Bueno, y resumiendo todo, después vamos a hablar detallado, tuve la oportunidad de quedar, así que bueno, una alegría muy grande. Bueno, entonces esa es la primicia para Pellegrini. Sergio acaba de, bueno, quedar ya en las listas del Club Atlético Independiente en Buenos Aires. Bueno, así que fuiste, contá más o menos el itinerario, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Qué tuviste que hacer primero? Bueno, fue todo en un abril y cerrar de ojo, diríamos, porque el jueves a la noche viene el llamado y el sábado a la noche ya estábamos viajando. Bueno, el domingo no teníamos nada visto, así que nos tomamos un libre y fuimos a la cancha a ver un partido de primera. Y bueno, todo comenzó lunes a la mañana. Fuimos al complejo de Villa Domínico, que pertenece a Independiente, donde se practicó una práctica de física, todo física, con la reserva. Y bueno, posteriormente se me dio alojamiento en el albergue y pasé a concentrar con reserva. Y me informaron allí que tenía que ir el martes a la práctica futbolística, donde ahí se iba a dar el veredicto, diríamos. El martes concurrí al mismo horario, más o menos a las 9. Y alrededor de las 10 comenzó la práctica hasta las 12. Una hora y media, dos horas de fútbol fue. Y bueno, al terminar el partido se acercó Nito Vega, que era el encargado de la prueba, y es el director técnico de reserva. Y bueno, allí, gracias a Dios, tuve la suerte de que me dijera que sí, que estaba incorporado en el equipo. Realmente una gran alegría habrá sido que te informen esa gran noticia, que bueno, uno todo chico cuando se va a aprobar es lo que debe esperar. La ilusión de uno de llegar a un club tan grande como Independiente, a la A, ¿no? No importa el club, bueno, Independiente, mejor todavía la alegría. Comentamos un poquito, estás en reserva, que no es lo mismo que estar en cuarta o en otras divisiones. Claro, tuve la oportunidad y la suerte, diríamos, porque yo iba a probar en las inferiores. Y como el tiempo estuvo mal, en las inferiores no pude entrenar porque no hubo fútbol. Y bueno, justo hubo una práctica física en reserva. Así que la hice. Hablamos con Nito Vega y él fue el que dijo que tenía condiciones y que le gustaría que yo probara en reserva. Bueno, Sergio, ¿cuándo definitivamente te irías a Buenos Aires? Bueno, tengo fecha en octubre. A fines de octubre, la primera semana de noviembre, me voy a hacer el tema de papeles, llevar el pase. Y bueno, la primera o segunda semana de diciembre, cuando termine el quinto año, si Dios quiere, ya me voy a instalar a los planteles del Club Atlético Independiente. Bueno, Sergio, muchas gracias y toda la suerte te desea, bueno, todo este pueblo que ojalá te podamos ver por la tele. Bueno, Dios quiera que sí, en primera algún día, ¿no? Y muchísimas gracias y querría agradecer a Raúl Casagrande, sobre todas las cosas, que fue el que me dio la oportunidad. A la familia Cabeza, que me atendió de una manera impresionante en Buenos Aires, me dio hospedaje y me hicieron sentir como uno más de la familia de ellos. Y al presidente del club, el señor García, y la familia Lombardero, que me ayudó económicamente para poder realizar este viaje. Muchas gracias. Gracias. Gracias.